Yo los vendía, Zion baby y el Lenox, con los que andan abusando. Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura. Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura. Porque empecé a trañarte, porque empecé a necesitarte, por toda tu parte. Quiero escucharte, quiero encontrarte, para contigo quedarme. Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas. Y en la disco yo te aceptaba, y te daba, y eso te encantaba. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. ¿Qué me has hecho bandida? ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estar esperando que te decidas. No sé qué mal hice, claro estás prohibida. Porque empecé a trañarte, porque empecé a necesitarte, por toda tu parte. Quiero encontrarte, para contigo quedarme. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita. Y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, perdido en la ciudad, pensando en ti. Ya, ya, vuelve ya, no me hagas esperar. Mami, tachula, yo te quiero atrapar. Vuelve ya, no me hagas esperar. Que te quiero atrapar. Para mediamente, para soltarte. Para castigarte, castigarte, castro darte. Para mediamente, para soltarte. Para coronarians, para Sitegarte, castro darte. Que hay algo en tí, nena. Que me lleva a la locura. Que me lleva a la, os, que me lleva a la locura. Mi amigo, como tú me mirabas, me gustó, como tú me peleabas. Y en la disco yo te azotaba y te daba y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Dito el bambino Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Sion y Lenox No compare, chicos, que esto no es juego Pero dije que no venía a jugar Nos fuimos